Datos importantes sobre las chinches de cama. Las chinches de cama tienen una gran capacidad de dispersión, lo que la hace una amenaza activa. Su presencia no tiene relación con la farsa de higiene, sino con su alta capacidad de movimiento y resiliencia. Si tienen la sospecha de padecer una infestación de chinches, es importante estar atentos a las señales que delatan su presencia. Individuos vivos, manchas de sangre o fecales, en la estructura de la cama o en su entorno. Nuestros técnicos especializados realizan un tratamiento con calor que elimina todas las fases de vida de las chinches y es 100% ecológico, siendo el tratamiento más seguro para la salud de las personas y respetuoso con el medio ambiente. Hola, mi nombre es David Mora y soy Product Manager del Control de Chinches en Ambiciones. Gracias. Gracias.